La trufa lo que sí que necesita es tener alimento. La trufa come de la simbiosis que tiene con los cajigos y con las carrascas y luego sobre todo que no le falte agua y una buena ventilación, que haya una buena ventilación en el terreno. Va con el entorno con una altitud y con una temperatura y un clima, con lo cual es imposible de clonar, tiene que ser un sitio con unas condiciones especiales. Muesca es, por autónoma, si ha sido la provincia trúfera por excelencia, siempre ha sido una zona óptima de recolección de trufas con muy buena calidad y con muy buenos aromas. La característica principal sobre todo es el aroma intenso y el sabor tan diferente, tan especial que contiene este producto. Al integrarla en el plato, lo que conseguimos es que redondee todo el plato y todos los ingredientes que introducimos tengan una sintonía con la trufa. Le da un plus de aroma y también tiene un sabor distinto, porque se incorpora el hongo a eso. Tiene al final un regusto persistente con toques fúngicos, que es lo que le aporta fundamentalmente la trufa. La trufa podemos integrarla de diferentes maneras. Podemos rallar, que es lo más usual, y luego podemos experimentar un poquito más. Podemos mechar carnes, podemos mechar pescados, introducir pequeños troquitos de trufa, dentro siempre controlando la temperatura interior. Podemos trufar esos huevos, aromatizar los huevos con el aroma de la trufa y con esos huevos luego podemos hacer un sinfín de cosas. Lo que queremos buscar siempre es que cuando el cliente reciba el plato en la mesa aporte muchos aromas y mucha intensidad de sabor también. Y lo más complicado del plato es mantener sus propiedades de intenso aroma y sabor sin perder la sabor a la hora de la cocción que hagamos en el plato. Es como un ingrediente top, es un ingrediente espectacular, que aparte de aportarle sabor, le aporta aroma. Fijar el aroma, lo podemos fijar sobre cualquier superficie grasa. El mejor conductor del aroma es la grasa, con lo cual en cocina imaginémonos cualquier posibilidad gastronómica para desarrollar e incorporar ese aroma en la trufa. Es infinita la posibilidad de que tiene. Desde luego que es el producto estrella y como siempre yo bien digo, siempre tenemos que pensar que es un acompañante el cual da un toque de valor al plato y nada más, o sea, la trufa es un producto estrella y no necesita gran cosa más. Hoy en día la trufa tiene muchas posibilidades que se pueden aplicar a todo tipo de gastronomía, que es básicamente el uso que tiene y tiene un largo recorrido por estudiar y descubrir en este mundo que tanto nos gusta como es la trufa.